En el primer cuatrimestre hay una inversión muy grande, 6.000 millones de pesos, en pesos es muy grande. Exactamente. Pero ustedes calculan, por lo que informan, que a fin de 2016 va a haber una inversión total de 9.000 millones de pesos. De pesos, de pesos, sí, que también sigue siendo una inversión. Ahora, esa etapa, ¿qué cosas nuevas va a haber? O va a haber, a ver, no sé cómo decir, refinar el 4G. Tiene dos aristas, déjame que arranco por la primera parte, el primer cuatrimestre son 3.000 millones de pesos, esos 3.000 millones de pesos es inversión que ya se ha realizado, inversión que ya está plantada en suelo argentino y que ha hecho la compañía como lo viene haciendo desde hace 26 años en el país. Lo que quiero decir con esto es, no es la primera vez que Telefónica está invirtiendo, hace 26 años que la compañía está invirtiendo. Queremos llegar, ahora yendo al año 2016, queremos llegar a fin de año con una inversión cercana a los 9.000 millones de pesos. Básicamente tiene dos aristas esta inversión de 9.000 millones de pesos. Una en continuar acelerando el despliegue de 4G, de la tecnología 4G, esta tecnología de 4G, hoy está disponible en todas las capitales de provincia, somos la primera compañía que llegó a todas las capitales de provincia y estamos en más de 350 ciudades del país. Somos la compañía que en diciembre de 2014 anunció que encendía 11 radios celtas o 11 antenas de la tecnología 4G y a partir de ahí empezamos a liderar este camino de despliegue y de conectividad para nuestros clientes. ¿Qué es 4G? Para aquel que nos está escuchando y nos está viendo, 4G es la banda o la frecuencia por la cual los clientes pueden hacer transmisión de datos. ¿Qué es transmisión de datos? Transmisión de datos es enviar un correo electrónico o un email, enviar una foto, enviar un video, entretenerse, enviar una película, leer el diario, eso es transmisión de datos, incluso hasta hablar a través de algún servicio que te permite hablar sobre nuestra red. Eso es transmisión de datos, claramente es transmisión de datos y eso es lo que posibilita 4G. ¿Qué son las OTT? Las OTT justamente son aquellas empresas que utilizan nuestras redes, utilizan las redes, en este caso yo hablo por telefónica, que utilizan las redes de telefónica para brindar su propio servicio. Por ejemplo, Whatsapp. Whatsapp, todo el mundo dice Whatsapp es gratis, Whatsapp es gratis. Whatsapp no es gratis. Claro, eso quería llegar. Siempre hay alguien que paga al final, ¿no? Está bien eso, porque claro. Hay alguien que paga. Al final de la cadena alguien siempre paga. Pero fíjense, fíjense ustedes cuál es la complejidad del caso. Porque cuando entre ustedes o entre nosotros nos mandamos un Whatsapp o hablamos por teléfono, a través de Whatsapp, hacemos transmisión de Whatsapp, los tres estamos consumiendo plan de datos. Entonces no es gratis, se está consumiendo el plan de datos. Entonces hay una percepción que dice Whatsapp es gratis o, pero no, no lo haré Whatsapp, cualquier... Bueno, Netflix también. Exactamente, no es gratis porque consume datos. Entonces siempre es el cliente quien termina pagando el servicio que utiliza. Y también genera un tráfico, ¿no? Porque si uno piensa también en el tráfico. Y quizás hasta una saturación. Es que tenés la complejidad de que los datos crecen de manera exponencial. Claro. Y que crezcan de manera exponencial, eso no lo vamos a poder parar. Claro. Eso no lo vamos a poder parar. Ahora, como crece de manera exponencial, nosotros tenemos que adecuar nuestras redes permanentemente. Ahora, la explosión de datos se da, el crecimiento interanual se da en un 120%. Es más del doble que el año pasado. Pero nosotros tenemos que tener redes disponibles para esto. La inversión de la compañía permanente está, y lo venimos haciendo de manera constante. Esto que estamos conversando, si me ocurre a mí, que es una tensión permanente entre, digamos, el deseo del consumidor, el dar por sentado, ¿no? Graciela, como consumidores que tiene que funcionar el aparato que quiera. Ya en esta mesa hay como cuatro, ¿no? Sin contar lo que cada uno tiene, y además, bueno, esto del espectro, que vendría a ser el espacio por donde circulan las ondas, y además, bueno, el estado que lo administra, y por otro lado, el tema de las antenas, ¿no? Ahora, el cliente tiene razón. Cuando yo compro un dispositivo, quiero que funcione. Esto es innegable, y así tiene que ser. Cuando uno compra un auto, quiere encender esto, y salir andando. Eso no se discute. Entonces, ¿por qué tenemos una baja calidad de servicio? Si estamos de acuerdo en que debería funcionar. La baja calidad de servicio que percibe el cliente, y que en algunos casos es concreta y es real, será justamente por la saturación de redes. Porque se han subido sobre nuestras redes actores, los cuales no invierten en el país, no tributan, no generan empleo, y utilizan nuestras redes, estresándolas. Entonces, así como tenemos las OTT, como bien decías, que son amigables para el cliente, ahora si no funcionan, y la culpa es del prestador. Y no es del prestador. Porque el prestador tiene una red adecuada al tráfico que el prestador da. Ahora, cuando se vienen otras empresas que se suben sobre esas redes, y las estresan, el problema no es del operador. El problema, en todo caso, tendrá que ver con una regulación, y con ponernos todos de acuerdo en cómo debería ser el modelo de negocio, para que el cliente tenga una experiencia de uso y de navegabilidad excelente como él necesita. Lo cierto es que cualquier esfuerzo de inversión que se haga, pareciera ser poco en cuanto a la exigencia y la necesidad del cliente. Esto es un proceso. Ustedes, además, de ir adecuándose a la realidad de la Argentina en este momento, que de todas maneras parece que ha sido muy brillante, porque, la otra vez vos me comentabas, justamente, Andrea, que hay, según informes internacionales, en América Latina, la Argentina solo va detrás de Chile en cuanto a la posibilidad de usar el 4G, así que ha sido una... El último informe de G se me hace. Es que la Argentina tiene una particularidad, donde rápidamente adherimos al uso de la tecnología. Somos uno de los países de la región que más rápido se adapta a las nuevas tecnologías. Es más, yo diría, Chile es un caso, pero nosotros, claramente, cualquier tecnología nueva que hay, la queremos tener enseguida. En cambio, el resto de los países de la región son más... Tienen tiempos más naturales y, ¿cómo se llama? Y más acompasados entre ellos. Claro, entonces yo estaba pensando que el ritmo de inversiones, porque además, y eso es una realidad, todo el tiempo están saliendo novedades tecnológicas. Y que se comunican entre sí, ¿no? Porque hay que sostener el ritmo también de las novedades, de los descubrimientos, de los inventos tecnológicos. Por ejemplo, Whatsapp, ¿hasta cuánto hace? No hace tanto que existe, sin embargo... Para un año y medio, dos años. Es una cosa casi universal. La avalancha de innovación que hay vinculada a la tecnología es increíble. Permanentemente estamos recibiendo desarrollos nuevos, productos nuevos, servicios nuevos. Nosotros también tenemos la responsabilidad de ver cómo vamos introduciendo esas nuevas tecnologías en el mercado. Y hay un dato también que el 80% del tráfico, vos me decís si es así o no, es entre cosas que están conectadas. Entretener las cosas. Y eso va en el 80%. A ver, acá nos pasa lo siguiente. En el año 89, y esto tiene que ver con 4G también, en el año 89 cuando nació la telefonía móvil en la Argentina era solamente para servicio de voz, era para hablar por teléfono. Años después vino el 2G, que permitía voz y mensajes cortos, SMS. Y cortos. Cortos. Sí, sí, mensajitos de texto cortos. Después vino la tercera evolución, que es 3G, que permitía hablar mensajes de texto y empezar a traficar datos menores. Y después se fue ampliando esta red 3G a tal punto de que hoy uno puede mandar a una velocidad acorde al 3G, puede mandar fotos o puede mandar videos. Es cierto. A una velocidad acorde al 3G. Cuando se ve que 3G no puede escalar más en amplitud para aprender más servicios, nace 4G que es exclusivamente para datos. Entonces, todos los datos, como les decía al inicio de la charla, video, foto, entretenimiento, lectura, todo eso se hace a través de la red 4G. Entonces, por eso es muy importante que los clientes migren a la tecnología 4G para que puedan hacer cursar sus datos por 4G mientras que liberarían 3G para poder hablar por teléfono y la calidad de servicio mejora rápidamente. Entonces, no es un tema solamente de inversión, es un tema de que los clientes también migren de una tecnología a otra. Es un tema de comunicación realmente, para que un cliente aprecie esa diferencia porque no siempre pasa. Bueno, hablamos del cambio de chip. Bueno, a tal punto que algunos van a decir bueno, pero los equipos 4G son caros. La compañía, independientemente de los 9 mil millones de pesos que esperamos llegar a fin de año como inversión, se ha invirtió 900 millones de pesos en compra de equipos 4G para llegar al cliente con un portfolio de productos que se adapte a la necesidad que ellos tienen y que puedan migrar rápidamente a esta tecnología 4G. Y la experiencia de uso es completamente distinta. Primero lo van a notar en los datos, mientras que en la voz lo van a notar en la medida que los clientes vayan mirando a 4G. Entonces, estas son las evoluciones tecnológicas que hacen que se vayan encontrando nuevas tecnologías para la cultura de comunicación que tenemos. Como decías anteriormente. Cuando hablamos de la tecnología, la primera ola tecnológica lo que hizo fue comunicar a las personas. La segunda ola tecnológica fue que haya conectividad. No solamente hablar, sino conectividad. Y ahora si quiere estar la tercera revolución que es donde entra el 4G, el 5G que es la conectividad de las cosas. Todo empieza a estar conectado. Y yo siempre pongo el ejemplo de la industria automotriz. La industria automotriz, cuando yo era chiquito, estaba una empresa que cerraba la puerta del auto, abrí y cerraba, mostrando lo duro que era el auto y la robustez que tenía ese auto. Hoy esa misma empresa no habla de autos, sino que habla de tecnología. Habla de que el auto se estaciona solo, de que si uno se sale del carril que viene circulando, se endereza solo. Hablan de tecnología y no hablan del auto. Esto demuestra también cómo la tecnología se ha metido en los elementos, en las cosas. Tenemos una vocación de brindar un servicio adecuado a lo que el cliente necesita y de acuerdo a los estándares que él quiere. Pareciera ser que cualquier esfuerzo inversor que se haga no logra captar la satisfacción del cliente. Pero es nuestro objetivo y es así hacia donde estamos yendo. Para eso, aparte de inversión, se necesita espectro y se necesitan antenas. Espectro fue licitado el 4G sobre el fin de 2014. Hacía más de 10 años que no se licitaba Espectro, por lo tanto ya venimos unos cuantos años atrasados. La compañía está trabajando fuertemente en cubrir ese gap. Y antenas, la complejidad que tenemos es que a cada municipio que llegamos tenemos que ir a golpear la puerta de manera individual. No hay una ley nacional de antenas que regule cómo debería ser la instalación de antenas. Entonces, de acuerdo al entendimiento de las autoridades del lugar, de acuerdo al entendimiento del consejo deliberante, de acuerdo a la percepción que puedan llegar a tener los vecinos, recién ahí podemos empezar a hablar de dónde instalar las antenas. Entonces, se complejiza fuertemente a la hora de poder desarrollar la red y que sea una red que realmente esté al servicio de los clientes. de los clientes.